Bueno, esta mañana tengo el gran placer de presentaros a la doctora Josefina Agota, que está trabajando actualmente como profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares y compagina su actividad docente con su actividad investigadora en el grupo de biología de las plantas en condiciones mediterráneas, que es el grupo al que también pertenece Hipólito Medrano, que ha participado ya en varias ocasiones aquí en los seminarios del ICVV. La carrera investigadora de Josefina es muy extensa, comprende unas 53 publicaciones de impacto y 19 participaciones en proyectos de investigación, tanto regionales, nacionales como internacionales. Entonces, Josefina hoy nos va a introducir el papel de las variedades minoritarias en una situación de cambio climático en Baleares y con ella vamos a poder conocer no solo la importancia de estas variedades como grandes portadoras de la originalidad tan buscada aquí en los vinos premium, sino también su contribución a paliar los efectos del cambio climático en la viticultura. Entonces, Josefina, te doy ahora paso a ti para que empieces tu seminario. Espero que os guste. Bueno, muchísimas gracias Alicia. Bueno, me oigo dos veces. Agradeceros que me habéis invitado a dar este seminario. Y bueno, voy a hacer compartir pantalla y entonces si por algún momento la conexión se pierde y tal, por favor Alicia avísame y enseguida pues miramos de solucionarlo. Bueno, vale. Bueno, pues voy a proceder a compartir pantalla. Bien, se ve bien, ¿verdad? Alicia. No, 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 no lo se ve. Bueno, a ver, un momento. Voy a probar de nuevo. ¿Ahora lo veis? ¿Alicia se ve ahora? Hay que abrir la puerta. Ahora sí. ¿Ahora lo veis? Ahora sí. Vale, quizás. Vale, me avisas. Ahora perfecto. Vale, me avisas si se corta. Bueno, pues un poco como os ha dicho Alicia, era un poco explicaros todo el trabajo que estamos haciendo en las variedades minoritarias aquí en Baleares. Bueno, muy brevemente porque todos ya lo sabéis que el cambio climático nos supone pues una serie de cambios que al final se va a traducir pues en un aumento de la temperatura general, en un clima más cálido y sobre todo en estos eventos más extremos que nos van a acondicionar periodos donde tendremos estrés hídrico. Vale, entonces esto en el campo de la viticultura podríamos decir que tenemos dos grandes bloques o problemas, ¿no? Uno sería como hemos dicho el aumento de la temperatura y la consecuente estrés hídrico o sequía, pero también hay toda una parte de estrés biótico que puede suponer pues la aparición de nuevas plagas o enfermedades o que éstas afecten de manera diferente, ¿no? Bueno, ya sabemos bastante acerca de los efectos sobre la planta y al final sobre la producción y la calidad, ¿no? Aparte de reducciones en la producción, sobre todo el problema viene de este desequilibrio que se produce entre la maduración tecnológica y fenólica que al final se traduce en estos vinos de peor calidad porque son vinos pues que tienen una mayor graduación con una baja acidez, ¿no? Y como decíamos, la parte también de sanidad vegetal que podríamos, se podría producir pues mayor incidencia de nuevas plagas y enfermedades, además de toda una serie de factores que estarían ahí como involucrados, como pueden ser pérdida de biodiversidad, pues degradación de los suelos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué soluciones tenemos? Una cosa importante es que hay distintas magnitudes, ¿no? Donde podríamos actuar y no debemos centrarnos solo en un aspecto, sino que debemos hacer todo lo posible en cada uno de estos escalones para poder paliar estos efectos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estos escalones de los que estoy hablando que podríamos diferenciar? Uno serían las actuaciones que podemos hacer al momento, ¿no? Las adaptaciones in situ serían las prácticas de manejo, por ejemplo, de sombreados o poda, etcétera. El segundo, que es aquí donde intervienen más las variedades locales, sería el cambiar de variedad o de porta injertos, es decir, cambiar de los genotipos por otros mejor adaptados a estas nuevas situaciones, ¿no? Y ya la más drástica, pues sería la reubicación de las áreas de cultivo a zonas más frías, pero claro, en países como el nuestro, donde la cultura del vino está tan arraigado, esto es casi impensable, ¿no? Para nosotros. Bueno, entonces, en esta nueva viticultura, como decíamos, tenemos distintas medidas de adaptación y una cosa a destacar es que dentro de los programas de selección o mejora, hasta el momento había habido, pues, grandes bloques, ¿no? Siempre enfocados a la producción, a la calidad y también a las resistencias a enfermedades, pero claro, si ahora nuestro objetivo es la adaptación a determinados estreses, pues, también deberemos tener en cuenta estos nuevos criterios como criterios de selección. Estoy hablando, por ejemplo, de respuesta a la sequía, eficiencia del uso del agua o también, sin dejar de lado, la resistencia, ¿no? Entonces, está claro que para poder seleccionar, para poder hacer mejora y seleccionar, necesitamos variabilidad. ¿Qué nos ofrecen los cultivares locales o las variedades minoritarias? Nos ofrecen esta variabilidad como una fuente de variabilidad donde ir a buscar y seleccionar estos genótipos, ¿no? En resumen, que se busca nuevas variedades mejor adaptadas, sanas, más resistentes, más eficientes en el uso del agua y, al final, el objetivo final es esta viticultura más sostenible sin dejar de lado, pues, la producción y la calidad, obviamente, ¿no? En Baleares, ahora mismo, estamos llevando, básicamente, tres líneas de investigación. La primera línea sería centrada en estos recursos fitogenéticos, en estudiar esta variabilidad posible, ¿no? De las variedades minoritarias, o sea, variedades locales. El segundo sería centrarnos en estas respuestas, en estos criterios de selección, para poder seleccionar aquellos tipos, perdón, aquellos genotipos más adecuados. Y la línea tres sería más enfocada a esta parte del manejo y de promover estos servicios ecosistémicos del viñedo, que hoy no hablaremos de esta parte. Si queréis otro día, pues, hablamos de esta línea, ¿no? Bueno, esta, perdonad, estas serían las tres líneas de investigación actuales, los recursos fitogenéticos, la explotación de esta diversidad genética y las prácticas del manejo para promover estos servicios ecosistémicos. Bueno, la primera línea, ¿dónde estamos? ¿Cómo empezó esta línea de... Ay, perdonad... ¿Qué se me ha quedado aquí? Ya, vale. Entonces, debemos entender primero cómo ha evolucionado el tema de la viticultura en Baleares, ¿no? El cultivo de la vit en Baleares. Bueno, está claro que a finales del siglo XIX hubo una reducción drástica de la superficie cultivada y no fue hasta que en los años 60 empezó una gran inversión hotelera. Es verdad que aquí se empezó otra vez a prestar atención a lo que eran los vinos de calidad, ¿no? Pero esto coincidió con una homogenización del mercado internacional y se ha de decir que todo el vino que se consumía en estos hoteles prácticamente venía de fuera, ¿no? ¿Actualmente qué tenemos? Bueno, se ha recuperado gran parte de la superficie cultivada, aunque estamos todavía en 1.800 hectáreas en 2019, pero respecto al 2001 esto supone un 33% más de superficie cultivada. ¿De qué variedad estamos hablando? Bueno, pues son variedades foráneas, estamos hablando de Cabernet, de Chardonnay, de Merlot y de Syrah, y también de variedades locales, que nosotros llamamos mayoritarias, porque aunque la superficie es pequeña, aquí son las tres que se cultivan en mayor cantidad, ¿no? Que son el Cayet y el Manto Negro, que son... José, perdón, perdón, la presentación. ¿Perdona? ¿Podrías volver a cargar la presentación? Que ahora no la vemos. ¿No la veis? ¿Y me veis solo a mí? ¿O qué? Bueno, a ti tampoco te vemos, te solo oímos. Vale. Voy a ver, ¿eh? Estamos ahí... Ahora te vemos a ti. ¿Ahora veis la presentación? ¿Ahora veis? No. Hay alguien que decía que sí que me veía. Eva Pérez. Sí, Olaya. Olaya ha levantado la mano, pero... Bueno, parece que hay gente que sí la ve, a lo mejor, Alicia, no sé, voy a abrir la ventana de todo. Vale, igual. Ah, pues entonces, la gente sí la ve, entonces el problema es mío, perdona. Vale, no, no hay problema. Vale, ahora estáis viendo mi pantalla, entonces voy a volver a poner la presentación. Ahora, ¿alguien la ve? Sí, la gente dice que sí, Ignacio, Javier, sí. María José, sí, la gente la ve. Vale. No veo los chats, así que si lo podéis decir en voz. Sí, sí. Vale. Javier también la ve, o sea, todo el mundo la ve. Perdonad, que ha sido entonces un problema mío. Bueno, no te preocupes, Alicia. Bueno, como os decía, que estas variedades, que veis aquí el quesito, vemos que hay un 38% de variedades locales, que parecería alto, casi a la par con Cabernet, Chardonnay, Merlo y Sirá, pero como os decía, únicamente eran estas tres variedades. Y esto siguió así prácticamente hasta 2011-2012. Bueno, a pesar de esto, tenemos una gran variabilidad genética en comparación con la extensión de nuestro territorio. Es una de las comunidades donde se ha encontrado más variabilidad genética, ¿no? Bueno, el problema de la erosión genética de la vid, y esto lo voy a pasar un poco rápido porque todos lo sabéis, es un problema a nivel mundial. Solo 16 variedades ocupan más del 50% de la superficie cultivada, ¿no? Por distintas razones. Y, bueno, crece el interés en las distintas regiones del mundo y en las distintas regiones de España de ampliar esta diversidad y encontrar estas nuevas variedades, ¿no? Y como decía, aquí es donde los cultivares locales, estas variedades que se habían dejado de cultivar en determinados momentos de la historia, pueden jugar un papel importante en incrementar esta biodiversidad, ¿no? Agro-biodiversidad. Bueno, Baleares tampoco fue una excepción y entonces, al final, en la última década del siglo XX, empieza a crecer el interés y empiezan a hacerse actuaciones para recuperar todo este material genético que estaba, pues, desperdigado o incluso perdido, ¿no? Y se empiezan a desarrollar los proyectos de investigación en variedades o de recuperación de variedades. Podríamos decir que cambia un poco el sector, se revaloriza los vinos de Baleares y entonces crece este interés. Y aquí llega el gran problema, ¿dónde encontramos estas variedades? Bien, podemos recurrir a los bancos de germoplasma o bien a prospecciones. Así, a finales de… en el 1999 se establecen dos colecciones. Una se establece en la universidad con material procedente del banco de germoplasma del Rancho de la Merced y la otra en el IRFAP, en la Consellería de Agricultura, con material procedente del ENCIN y de distintas prospecciones. El banco de la universidad ya no existe y se conserva lo que es ahora el banco germoplasma de las Islas Baleares, que es el que está en el IRFAP. Y, como digo, se estableció la colección también realizando prospecciones en distintos puntos solo de la isla de Mallorca y mayoritariamente en las dos zonas vitícolas por excelencia, que son Binisalem y Plajeban, que son donde se sitúan las dos denominaciones de origen. Aquí tenéis un listado también de las variedades que se enviaron desde el ENCIN. Al ENCIN, pues todo aquello que estaba catalogado como procedente de Baleares se envió y se injertó en esta colección. Así pudimos crear el banco de germoplasma y este material ha sido fundamental para todos los estudios de variedades minoritarias que se han llevado a cabo desde entonces. En la misma colección se plantaron también variedades de referencia para poder realizar los estudios, etc. Bueno, en qué momento, bueno, los objetivos de esta línea obviamente eran localizar el máximo de eje tipos posibles que no estuvieran registrados en ningún banco, identificarlos y caracterizarlos, estudiar el estado sanitario y proceder al saneamiento en caso de que no hubiera material sano y finalmente pues caracterizar el comportamiento fisiológico agronómico y en último lugar obviamente enológico. Estos proyectos han ido siempre en paralelo a las demandas del sector. Aquí en Baleares tenemos ocho indicaciones geográficas, dos denominaciones de origen y seis indicaciones geográficas que son las que veis aquí y está claro que lo que interesa al sector es tener material para poder plantar y por tanto tiene que estar autorizado. Sabemos que para autorizar nuevas variedades pues necesitamos caracterizar bien estas variedades, confirmar el genotipo y que estén sanas, ¿no? De acuerdo a la reglamentación. Por tanto, hay que decir que veréis que muchos de estos proyectos de recuperación de variedades siempre han ido de la mano o paralelos a la autorización de estas variedades, ¿vale? ¿En qué momento estamos? En esta línea pues prácticamente toda la colección del banco de germoplasma está caracterizada tanto ampelográficamente como molecularmente. Como os he dicho antes, únicamente se empezó por Mallorca, pero gracias también a colaboraciones con vuestro instituto, con el doctor Javier Ibáñez, pues estamos identificando nuevas accesiones de otras islas como Menorca e Ibiza. Ahora estamos más centrados en Ibiza, ¿no? Se realizaron las primeras evaluaciones agronómicas y enológicas, que son las que están recogidas en el libro de variedades de las Baleares. Y después también se lleva la línea de comprobar el estado sanitario y saneamiento. Quizá la línea más enfocada a la respuesta al cambio climático sería la evaluación de la respuesta al estrés hídrico y la eficiencia de uso del agua, que veremos hoy algunos resultados que están publicadas en distintas publicaciones, ¿no? Y también tenemos alguna publicación de la parte ya más de transcriptómica, expresión diferencial de genes, metabolómica y la parte proteómica, que la tenemos ahí que todavía no está publicada, ¿no? Bien, en la primera parte de caracterizar las variedades, esto nos ha permitido solucionar muchos casos de sinonimias y homonimias y también detectar nuevos genotipos que hasta el momento eran desconocidos. Voy a explicar algunos de estos resultados. Uno de los resultados más relevantes fue uno de estos genotipos desconocidos, que fue esta variedad que fue prospectada como Cayet, pero ya durante la evaluación ampelográfica se vio que era distinta a Cayet. Se la llamó Cayet Casconcos, pero luego no dejaron inscribirla con ese nombre, entonces ahora se inscribió como Cayet Negrella, porque Casconcos es una localidad, entonces no se permitió. Luego, evidentemente, los marcadores genéticos dijeron o confirmaron que efectivamente era un genotipo distinto y que además se parecía al Cayet y al Manto Negro porque obviamente estaba emparentado con ambos, era uno de los parentales. Otro resultado muy interesante fue que también nos permitió detectar posibles errores en el banco de germoplasma del ENCIN, porque esta variedad, que era la variedad batista, en el ENCIN la tienen como batista y como sinonimia de la canaria francesa, pero la que nosotros recogíamos con los viticultores en las prospecciones como batista no se correspondía con esta variedad que tenían en el ENCIN, pero curiosamente sí se correspondía con las descripciones que encontrábamos en los documentos antiguos, sobre todo referentes a la descripción de la hoja, a la pilosidad presente en la hoja, y entonces lo que dedujimos era que se había habido un error de injerto probablemente en el ENCIN y que esta que salía como desconocida era realmente la batista mallorquina, porque además, mucha casualidad que está además emparentada con todo este grupo de variedades, todas ellas locales y minoritarias de aquí, de las Islas Baleares. Bueno, esto también se llevó a un congreso. Bueno, y un poco el resumen, lo que os quería decir era que en este proyecto se detectaron un total de 33 genotipos distintos y 6 desconocidos, con lo cual sí que tenemos aparentemente esta variabilidad para poder hacer esta selección que hablábamos al principio, y encontrar estos genotipos más eficientes. En cuanto a la autorización, nos topamos con un hándicap importante que fue a la hora de evaluar el estado sanitario, se evaluó todo el banco de germoplasma y, bueno, pues aquí veis los resultados, solo un 8,25% de las cepas, que eran más de 700 cepas, salió libre de virus. La mayoría tenían un virus, muchas dos, algunas tres y algunas pocas hasta cuatro virus, con lo cual, bueno, esto nos desmoralizó bastante en cuanto a la línea esta de poder autorizar estas variedades, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con los proyectos de saneamiento de variedades. Como sabéis, hay distintas técnicas, pero aquí la que más utilizamos es el cultivo de ápices y meristemos combinado con termoterapia. Y así, pues hemos conseguido sanear un clon de manto negro, la gorgollasa, la argamusa, el espero de gai, y estamos ahora con distintas variedades blancas, el vinaté y el valent. El batista y la llora, que la pongo aquí en interrogante, es porque es esta variedad que hemos identificado en Ibiza, que también la identificamos hace unos años en Menorca. Y claro, para el tema de los SNPs, sí que nos han podido enviar o hemos podido enviar material, pero para el tema del cultivo de meristemos, como están las restricciones por chileya, pues no nos dejan intercambiar material entre islas. Entonces, estamos ahí viendo a ver cómo lo podemos hacer, si lo podemos montar allí en Ibiza o cómo lo podemos hacer. Bueno, en cuanto al comportamiento fisiológico y esta segunda línea de intentar seleccionar estos genotipos más eficientes o que resistan mejor estas condiciones futuras, lo que teníamos claro es que está bien establecido que la variabilidad genética y la eficiencia de uso del agua existe, es así, se han publicado numerosos papers sobre ello, entonces ya partíamos de una base que probablemente encontraríamos variabilidad en este parámetro. En este estudio, en condiciones de campo, vimos que ya en condiciones de no estrés, en condiciones de buena disponibilidad hídrica, si os fijáis, la parte superior, tenemos aquí las variedades que presentaban mayor eficiencia de uso del agua, eran todas ellas variedades locales, estas variedades minoritarias. Entonces, bueno, esto era un buen resultado, pero ¿qué sucede cuando sometemos estas variedades a estrés hídrico? Vemos que todas prácticamente aquí a la izquierda, cuando disminuye la conductancia estomática, aumentan la eficiencia de uso del agua, pero también veíamos que para un mismo nivel de estrés teníamos aquí mucha variabilidad de la eficiencia de uso del agua, que era, bueno, pues es la condición primaria para poder hacer selecciones, tener esta variabilidad, ¿no? Y identificábamos un poco las variedades que estaban en esta zona más alta, en la eficiencia de uso del agua, veíamos aquí la argamusa, estaba el tirorros, el manto negro, pero interesante también que al ser el campo pudimos evaluarlas en cuanto a producción por planta, y veíamos que es verdad que algunas variedades, como el manto negro o el tirorros, que estaban aquí en la zona alta de eficiencia de uso del agua, tenían baja producción, pero por ejemplo había otras, como la argamusa, que combinaban más cosas, ¿no? Teníamos una alta producción y una alta eficiencia en el uso del agua. En los experimentos en maceta, en condiciones más controladas, bueno, pues aquí esperábamos tener resultados mucho más claros y no fue así, ¿no? Los resultados no fueron tan evidentes, había más uniformidad entre las variedades y aún así destacaban, por ejemplo, aquí las variedades locales como el Cayet o el Scursac, que también se confirmaba aquí el Scursac por carbono 13, pero bueno, también vemos que hay, perdón, que hay algunas foráneas que también mostraban esta mayor eficiencia en el uso del agua. Bueno, entonces, vemos que la variabilidad en la eficiencia de uso del agua existe y que sería un posible factor a mejorar mediante selección, pero debemos recordar que la eficiencia de uso del agua, medida a nivel de hoja, bueno, en general es siempre un cociente, ¿no? Pero medida a nivel de hoja es el cociente entre la conductancia, que nos representaría el gasto de agua frente a la fotosíntesis y por tanto, no siempre una máxima eficiencia de uso del agua significa que esa variedad vaya a tener un comportamiento bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una buena eficiencia de uso del agua porque disminuye muchísimo la conductancia a niveles muy tempranos de estrés y ¿qué sucedería? Que esto nos va a comprometer mucho la adquisición de carbono. Entonces, bueno, per se no es un buen parámetro, debemos ver cómo consiguen estos genotipos tener esta eficiencia de uso del agua o mantener esta alta eficiencia de uso del agua, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendremos que estudiar el comportamiento frente al déficit hídrico, ver si cierran esto más rápidamente, si no, etc. Bien, intentamos resumir esto en una tabla que, en vista así, pues parece que hay mucha información, pero intentaré explicarosla, que era, bueno, pues en base a tres criterios, uno era la eficiencia de uso del agua en condiciones de no estrés, otro era el comportamiento estomático, es decir, si rápidamente cerraban estomas, ¿vale? Lo que podríamos asimilar a un comportamiento isoídrico más bien, o si no teníamos una respuesta clara de la conductancia estomática cuando sometíamos estos genotipos a estrés. Los que estáis un poco metidos en el tema del comportamiento estomático, pues sabéis que hay un poco de controversia en los términos de isoídrico y anisoídrico, pues bueno, porque se ha visto que muchas variedades se pueden comportar de distinta forma en función de las condiciones ambientales o de las condiciones experimentales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, o lo que yo he visto en los distintos experimentos, es que sí podemos hablar de comportamientos cercanos a isoídrico y cercanos a anisoídrico, y que hay variedades que son mucho más plásticas, que es verdad que su comportamiento viene muy determinado por las condiciones ambientales, pero luego hay otras que no, ¿de acuerdo? Esto pasó un poco con el Scursac. El Scursac, que nos salió muy eficiente en el uso del agua en condiciones de riego, salía que no tenía una respuesta clara de la conductancia estomática al potencial hídrico y tenía una moderada eficiencia en uso del agua en condiciones de estrés, ¿vale? Y lo importante de esta variedad es que siempre tuvo el mismo tipo de respuesta en distintos años en experimentos de campo, en experimentos de maceta, con lo cual sería un buen candidato porque sabemos que a lo mejor no tiene esta plasticidad que vemos en otras variedades que en cada experimento se comportan de manera distinta. Otros buenos candidatos, aparte de estos que digo que mantienen su respuesta, pues a lo mejor serían aquellos que sí que tienen o que sufren determinado cierre estomático cuando ven o cuando son sometidos a estrés hídrico, pero aún así, a pesar de que cierran estomas, esto les permite mantener un nivel de fotosíntesis suficiente como para clasificarlos en este grupo de elevada eficiencia en uso del agua. Aquí vemos que están, por ejemplo, Larga Musa, el Cayet, el Giro Ross, aquellos que en el experimento en campo también se situaban en la zona alta de eficiencia en uso del agua. Por tanto, vale la pena explorar con más detalle estos genotipos porque es verdad que aunque sabemos que existe esta variabilidad en la eficiencia de uso del agua, también es cierto que los mecanismos por los cuales estas variedades pues pueden tolerar mejor estas situaciones y al final tener esta elevada eficiencia pues no están del todo claros. ¿Vale? Bien, obviamente no nos podemos olvidar de la calidad. Debemos evaluar estos genotipos no solo a nivel fisiológico de hojas sino también a nivel de fruto donde se llevaron a cabo también las evaluaciones agronómicas en condiciones de campo, se realizaron las microvinificaciones hasta llegar a nivel de cata. Bueno, algunos resultados que os explico hoy pues de las primeras valoraciones de estas 25 variedades que estaban en campo en el banco de germoplasma son las que se recogen aquí en el libro de las variedades de las Islas Baleares. En estos resultados destacaron dos variedades principalmente que fueron la gorgollasa y el giro rosa. Una tinta y una blanca y fueron las primeras variedades minoritarias que se autorizaron en Baleares en el 2012. Es decir, que incrementaron esta lista de variedades minoritarias de variedades locales sumándose al manto negro, al cayet y al moll. Resultados un poco más recientes en colaboración con la Universidad de Ayahuestras, la Universidad de La Rioja, hicimos la caracterización de variedades tintas. Aquí salió muy interesante el Scursac. El Scursac fue la tercera variedad en autorizarse, variedad minoritaria, en el 2016 y como veis aquí en el resumen de los resultados, tanto el Scursac como el giro negro se caracterizaron porque tuvieron los valores más altos de polifenoles totales. Además, Scursac también mostró un alto contenido en antocianos, que es uno de los parámetros más buscados en estas variedades locales de Baleares porque siempre el color es uno de los puntos débiles, por decirlo así, en lenguaje coloquial que tienen nuestras variedades locales. Además, el Scursac fue el mejor puntuado de los vinos de este estudio y el giro negro no está todavía autorizado pero está en proceso de autorización. Las últimas que han entrado en esta lista de variedades autorizadas son estas tres variedades que os enseño aquí. Esta es una noticia de julio que ya avanzaba que la consellería iba a autorizar estas tres variedades. El Cayet Negrella, que acordaros es el Cayet Casconcos, el Esperodega y el Manses de Tibus. Aquí he copiado literalmente un poco las notas del panel de Cata. El mejor valorado fue el Cayet Negrella. El Esperodega y nos dice que es un vino curioso con mucha personalidad. Bueno, supongo porque tiene aromas un poco diferenciados del resto de vinos mallorquines que también es un poco lo que se busca, esta diferenciación y buscar también esta tipicidad del vino ligada a cada región. El Manses de Tibus es un caso curioso porque como fue quizá el menor, el peor valorado por decirlo así, pero si os acordáis cuando he explicado la incidencia de virus, que había muy pocas cepas libres de virus, pues curiosamente el Manses de Tibus de las ocho cepas que teníamos en la colección, cinco estaban libres de virus. Entonces nos llamó mucho la atención esta variedad por el hecho de que todas las variedades se habían infectado y esta pues parecía que mostraba pues esta mayor resiliencia a la infección vírica y además teníamos material que era libre de virus y por tanto se podía enviar para hacer los estudios previos de autorización, con lo cual pues no se lo pensaron dos veces desde la consellería y la mandaron para hacer todo el proceso de autorización de la variedad. Bueno, como os digo esto es súper súper reciente, se han autorizado pues el 24 de noviembre salió el BOIP con la autorización de estas tres nuevas variedades. Bueno, esto es una buena noticia porque vamos ampliando lo que es el cartel de variedades autorizadas aquí en las Islas Baleares, entonces sumamos estas tres variedades tintas y están en proceso de autorización por un lado el Giro Negro perdón, pensé que había puesto el nombre hasta aquí, el Giro Negro y la Argamusa que acordaros la Argamusa pues quizá no tiene no destacaban mucho los vinos elaborados con Argamusa pero era la variedad que era muy productiva y era muy eficiente en el uso del agua y por tanto creemos también que es muy interesante su autorización. Bueno, seguimos en los distintos proyectos y en las distintas líneas ahora minoritarias un poco más centrados en estas variedades que veis aquí en dos blancas el Valen Blanc y el Binate Blanc en la Batista de Pelanich y en la Lloras que no tengo foto que es la procedente de Ibiza y Menorca bueno y esta línea de variedades minoritarias pues la la vamos realizando normalmente con proyectos autonómicos anuales bianuales es un poco difícil seguir con la continuidad de la financiación para esta línea y bueno y seguimos y este proyecto en concreto como os decía está Javier Ibáñez de colaborador para el tema de la identificación de genotipos y a nivel nacional pues más centrados en la línea de prácticas de manejo para una mayor sostenibilidad sobre todo centrados en mejorar como os decía los servicios ecosistémicos estamos probando distintos manejos como el sombreado el cubiertas aplicación de micorritas y muy enfocado tanto a la calidad final como a a la conservación de la diversidad de la microbiota del suelo y bueno también participamos o colaboramos en el proyecto nacional de valorización de variedades minoritarias de en el en el subproyecto de LIRTA que estamos Baleares, Levante y Cataluña y bueno como sabéis los que estáis implicados pues es un proyecto a nivel de todas las comunidades autónomas y que bueno pues da esperanzas de que todo el mundo está yendo un poco hacia el mismo punto y bueno como decía pues da mucha satisfacción ver que no estás solo que todo el mundo está más o menos en esta línea y que hay distintos proyectos y todos enfocados en no solo en recuperar esta agrobiodiversidad sino también en que sea una herramienta y que podamos finalmente conseguir esta viticultura pues sostenible y muchas gracias y ahora si queréis pasamos a las comentarios preguntas o lo que queráis stefina hola muchas gracias muchas gracias por la presentación bueno como ha dicho jose si si queréis alguna pregunta vía el chat o si no vosotros mismos a través del micrófono si los podéis abrir pues genial bueno para empezar si no yo te quería preguntar como curiosidad bueno hemos visto pues que obviamente pues que el tema de la autorización supone me imagino o es el fruto de un proceso muy largo entonces ¿cuánto tiempo se suele tardar en poder autorizar una variedad? es largo porque no tengo en mente los los tiempos concretos lo que es verdad es que algunos de los tiempos se pueden solapar es decir por ejemplo cuando enviábamos debes enviar la la variedad para que hagan toda la caracterización ampelográfica y y simultáneamente lo puedes enviar para que para que hagan la caracterización sanitaria es decir para que verifiquen que está libre de virus entonces creo que la ampelográfica son como tres años porque lo injertan y luego lo evalúan durante los dos siguientes años mientras la otra creo que son solo dos pero bueno puedes intentar solapar un poco este tiempo lo que es cierto es que después cuando tienes los resultados tienes que hacer todo lo que son los estudios aquí que necesitas 300 estudios de 300 litros para hacer todo bueno pues la caracterización del vino etcétera y yo creo que una media serían unos siete años o algo así vale no sé exactamente puedo puedo comprobar cuánto hemos tardado en cada una de las variedades pero yo creo calculo que sería más o menos así hay una pregunta Javier ¿me oís bien? sí ¿me escucháis? Josefina tú sí me escuchas ¿no? sí te escuchamos de acuerdo gracias por la presentación muy chula y quería ver si podías comentar algo sobre porque has puesto una diapositiva en la cual se veían algunos pedigrees algunas familias varietales y bueno parece que se cumple lo que hemos observado o se ha observado en otras regiones vitícolas que hay ciertas familias varietales que aparecen en cada región vitícola y que pueden contribuir de algún modo a dar tipicidad y adaptación a esa región eso también ocurre en Baleares sí aquí salieron como dos linajes y bueno esto estaba publicado por Sonia García ¿queréis que ponga la foto otra vez? a ver si lo puedo poner solo he puesto uno de los dos de los dos pero aquí se ven que están la mayoría de las variedades locales a ver vale vale ¿veis todas estas variedades? todas ellas están consideradas como locales de aquí de las Islas Baleares y os tendría que lo tendría que corroborar pero la mayoría de ellas salieron genotipos únicos excepto por ejemplo el calop que es la beba vale el mansés de Capdey que también ha salido alguna sinonimia el fogoneu que también salió sinonimia pero por ejemplo el escursac que el lorros el callecal cosmantonegro todas estas salieron con genotipos únicos entonces bueno la hipótesis sería que que se hubieran originado efectivamente en en Baleares vale no sé si has respuesta a tu pregunta en el otro viaje era el procedente de de Ben que como sabemos es el el ancestro de la mayoría de las o de muchísimas variedades también había algunas variedades minoritarias pero la mayoría o las más importantes se situaban en este en este linaje sí sí gracias de nada Josefina has comentado antes que claro el paso previo a la autorización también es el estudio agronómico de estas variedades minoritarias y comentabas que también estabais estudiando ahora el comportamiento por ejemplo bajo cubiertas vegetales entonces con el problema de la chileya habéis recibido alguna instrucción concreta de cara a no poner cubierta o ponerla de un modo determinado cómo cómo podéis gestionar la cubierta vegetal habiendo chileya y bueno el experimento de cubierta lo hacemos en una finca comercial entonces es un poco el manejo de la cubierta se lo dejamos un poco a la a la finca y ellos tienen clarísimo las indicaciones por chileya y básicamente es eso es hacer las ciegas en los momentos anteriores a que el vector pueda desarrollarse en la cubierta y entonces ellos tienen los momentos y saben perfectamente cuando realizar las ciegas de la cubierta pero sí aquí en Baleares supongo que como en el resto de comunidades lo que se recomienda es totalmente el suelo limpio sin cubierta para prevenir la chileya esto fue la primera recomendación que fue así como un poco drástica pero luego ya modificaron y en las instrucciones actuales pues lo que dicen es eso es decir mantener el suelo limpio pero solo en aquella para evitar que el vector anide en la cubierta entonces teniendo estas precauciones en principio no tiene que haber problemas con la cubierta ¿Hay alguna pregunta más? Sí Alicia soy Diego Hola bueno primero gracias por el seminario luego dado que en el ICVV hacéis estos seminarios de vez en cuando que están muy bien porque yo esto lo vi así un poco de casualidad si de alguna manera nos mandáis información de estos seminarios que hacéis pues está muy bien y bueno eso no era una pregunta era una observación y la pregunta para la ponera sería en los estudios que has mostrado el porto injerto sobre el que estas variedades están plantadas ¿cuál es? ¿lo habéis tenido en cuenta? o bueno ya es bastante con estudiar las variedades y bueno pues era un poco eso gracias vale bueno los experimentos de las variedades en los que hemos hecho más de variabilidad genética donde estudiamos un gran número de variedades obviamente el de campo estaba injertado y era en RISTER 110 el de maceta era a pie franco entonces ahí nos evitábamos el efecto del injerto pero obviamente una vez que se haga selección o que se vean que genotipos están más diferenciados o pueden ser más interesantes pues ahí tendríamos que ver también la interacción con el porto injerto porque obviamente es el conjunto el que te va a dar esa mayor eficiencia de uso del agua o no como sabéis en nuestro grupo de investigación que es bastante amplio hay una parte de nuestro grupo que es el grupo el subgrupo de Hipólito Medrano y Pepe Escalona que están ahí con los portainjertos entonces como que nos complementamos un poco y ellos hacen más la parte tanto de clones de variabilidad intra varietal y portainjertos y yo me dedico más a variedades pero los resultados que hemos visto es que efectivamente existe o la magnitud de la variabilidad que puedes encontrar en distintas variedades es la misma obviamente que puedes encontrar en los distintos portainjertos con lo cual cuando combinas esto se te se te multiplica ¿no? entonces bueno mi idea más es acotar un poco los genotipos a estudiar y luego sí ver en distintos portainjertos el comportamiento de estos genotipos obviamente perfecto muchas gracias muchas gracias al ICVV por organizar estos seminarios nada Diego te quería comentar en la página web del ICVV se suelen añadir los digamos los carteles de los seminarios entonces allí igual bueno ahora igual ya debería estar publicado el del semestre siguiente entonces a partir de ahí podrías ir viendo los seminarios que vamos a ofrecer perfecto vale gracias también también se puede pedir a Laura que incorpore a a Diego a a esta distribución también sí muy bien gracias bien Josefina dime hola ah bueno también tenía otra curiosidad de estas variedades ahora que se han que se han autorizado recientemente que también justamente lo estaba leyendo el otro día el Cayen Negre y el Manses de Tibus y el Espero de Gall se ha llegado a hacer alguna vinificación monovarietal digamos que ya esté a la venta o no hay algunas o sea solo suficientemente singulares digamos para poder hacer monovarietales bueno a la a la venta obviamente bueno no a la venta no obviamente sí pero sí claro se hicieron las monovarietales para el tema de la cata y tal con esto era mediante bodegas colaboradoras que tienen parcelas experimentales y entonces a partir de ahí pues tienen una cantidad suficiente como para poder hacer microvinificaciones pues en condiciones y yo no hablo como experta en este caso hablo casi de oídas parece que tanto el Cayen Negre ya como el Espero de Gai sí que podrían dar vinos monovarietales de calidad en cambio el Manxés de Tius pues como que todo el mundo coincidía un poco en en que era pues muy bajo de color y entonces ahí a lo mejor para rosados sí que podía ir bien pero bueno los que destacaron más como decía era el Espero de Gai que quedaba como estos aromas a los que no estamos habituados en los vinos mallorquines como un poco diferenciadores y el Cayen Negrella porque sí quedaba pues unos estándares de calidad pues aquí de las variedades anteriores que ya están autorizadas hace tiempo se están haciendo monovarietales sobre todo del Scursac se están elaborando monovarietales y no tanto por ejemplo el Giro Ros el Giro Ros es una variedad que es espectacular no sé si tú la has probado Alicia sí entonces se suele utilizar mucho para para Cupash porque te da como este punto diferenciador ¿no? y es una variedad que a lo mejor como monovarietal tiene un viraje de color hacia un dorado muy intenso y entonces a lo mejor para un blanco monovarietal este matiz del color no suele gustar mucho ¿no? pero en cambio para Cupash con otras variedades blancas es espectacular entonces ponen ahí un porcentaje de Giro Ros con Moy por ejemplo que es la variedad blanca mayoritaria y entonces están vinos muy muy buenos la verdad y como os decía de Gorgollasa también se han hecho monovarietales de Gorgollasa y de Escusac de ambos y ahora pues veremos en estas nuevas veremos lo que se animan a hacer los los bodegueros tenemos un mensaje en el chat Sí Diego dice saludos a todos tengo que salir gracias por el seminario y sí obviamente le añadiremos a la lista de distribución Dime Javier Sí bueno una curiosidad también entonces entiendo Joséfina para registrar una variedad nueva no solo para certificar un clon sino para registrar una variedad nueva también tiene que estar libre de los virus que aparecen en el catálogo y el saneamiento lo hacéis vosotros ahí en sí en Baleares sí de hecho hay una anécdota que es Largamusa 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 llevaba el mismo camino que el excursa que iban en paralelo pero un momento dado pues salió que tenía un virus y entonces nos lo echaron para atrás y tenemos que volver a empezar entonces por suerte teníamos material conservado libre de virus y entonces ha habido que volver a enviar el material etcétera yo no sé qué ha pasado ahí estaba libre de virus y luego no es un poco es un no absurdo porque entonces la normativa dice que tiene que estar libre de virus y entonces tiene que estar libre de virus pero también es verdad que cuando tú lo evalúas durante muchos años al final se puede estar infectando de nuevo pero bueno en fin que hemos empezado otra vez el proceso de larga musa por este tema porque salió en una de los test salió que tenía creo que era enrollado entonces no lo echaron para atrás pero una vez pasado el registro en teoría como material estándar sí que se podría tener virus y no se podría decir nada es para el momento puntual del registro que tiene que estar libre de virus exacto exacto todo este proceso hay que decirlo que nosotros somos colaboradores pero todo el proceso lo lleva la consellería de agricultura ellos son los encargados tanto de enviar el material como después de conservarlo en sus instalaciones que conservan las plantas madres que esas en principio estás obligado siempre a conservarlas libres de virus en un invernadero antitrips etcétera en macetas macetones muy grandes y ese es el material madre por si en alguno de los viveros se les contamina el material pueden ir a buscar de nuevo material madre a estas plantas pero todo este proceso lo hacen ellos nosotros simplemente colaboramos con ellos y hacemos los estudios de detección de virus y el saneamiento una vez está libre de virus ya se lo pasamos a ellos y ellos hacen todo el proceso gracias ¿Alguna otra pregunta o curiosidad que le queráis preguntar a Josefina? ¿No? Bueno pues entonces Jose pues nada pues muchísimas gracias por por tu tiempo y disponibilidad y nada esperamos verte también por aquí en otras ocasiones es una pena que no tengamos que ver vía online pero bueno esperemos que ojalá ojalá sí muy bien pues nada pues muchísimas gracias Josefina un abrazo adiós hasta luego ojalá Gracias por ver el video.